Los principales sucesos históricos desde nuestros aborígenes hasta la actualidad se muestran en un mural escultórico de 50 metros de longitud en la fachada del mercado agropecuario El Mambí, una obra que regalan los artistas tuneros al 225 aniversario de la ciudad. De igual forma, festejan los 68 años de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, integrantes del Ministerio del Interior, con 10 nuevos apartamentos en el reparto Finlay de la ciudad capital. En la inauguración de estas edificaciones, se reconocieron con la medalla por el servicio distinguido a tres miembros del MININ por su eficaz labor en el cumplimiento de las tareas asignadas. Asimismo, la clínica veterinaria Ascanio Díaz de las Tunas recibió una remodelación al cabo de 32 años de fundada. Ahora amplía sus servicios con nuevos locales y equipamientos que contribuyen en el bienestar animal respaldado por el Decreto Ley 31 del 2021. También 20 ancianos del poblado Omaja en el municipio Majivacoa fueron beneficiados con una instalación de gran impacto social y ejecutada en su mayoría con parte del 1% de la contribución territorial. En este momento vamos a comenzar con la capacidad de 20 abuelos. Hasta el momento tenemos 13, nada más en la institución, porque por la situación epidemiológica el resto de los abuelos no han podido ingresar a nuestra institución. Aquí el personal es bueno, todo es bueno. Y la comida de todos, que la enfermera y todo eso coge y bañan a uno, lo traten como si fuera un niño. En ese territorio, las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia recorrieron un nuevo módulo pecuario ubicado en la VPC Pérez, que diversifica sus cultivos y logra resultados en la ganadería, la crianza de conejos, ovejos y aves, en aras de contribuir al autoabastecimiento local. Además, se recorrieron nuevas casas de cultivos que se preparan en las tunas para impulsar la producción de alimentos a la población. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.